hola muy buenas a todos chicos chicas bienvenidos una vez más a nintel leaks estamos aquí para hablar de temas muy interesantes que han ocurrido durante esta última semanita tenemos ahí vi como siempre qué tal y vi hola qué tal gente cómo estamos bueno chicos vamos a tratar varios temas lo queremos hacer así no con guión básicamente cara a cara porque queremos daros nuestra opinión en relación a todo esto que está ocurriendo estos últimos días tenemos que ha surgido de nuevo un rumor sobre que amd y samsung estarían trabajando con nintendo para hacer una sucesora de nintendo switch y luego también hablaremos de diferentes cosas como que nintendo ha compartido cómo le afecta la situación del coronavirus y otros aspectos vale vamos a seguramente nos extenderemos en otras ramas como siempre hacemos pero el punto de partida es este tenemos que amd seguramente bueno seguramente supuestamente mejor dicho estaría trabajando con nintendo y samsung para hacer una sucesora de nintendo switch esta noticia la han copy pasteado en muchas páginas durante el día de ayer o antes de ayer no recuerdo exactamente cuando fue creo que fue antes de ayer de una noticia que salió el año pasado vale esta noticia ya sale el año pasado lo interesante sería ver por qué se está copy pasteando de nuevo esta noticia en estos tiempos es posible que amd y samsung estén contactando con nintendo o nintendo se esté contactando con ellas para poder hacer una nueva consola que pueda hacer frente entre comillas a la nueva generación playstation 5 equipos series x que bueno esto nos saldría seguramente hasta 2023 mínimo aunque nosotros desde aquí desde nintel leaks apostamos por 2024 para un sucesor directo de nintendo switch un sucesor mejorado con nuevas capacidades técnicas y demás que es que es lo interesante y vi de esta asociación que aportaría a md y samsung a unas posibles sucesoras de nintendo switch comentanos y vi es básicamente a medio y samsung tienen un sistema tecnológico se llama r dna que es básicamente lo que hace es que baja el consumo el consumo y sube el rendimiento permite un alto rendimiento sin pedirle demasiado a lo que venís siendo el procesador o al equipo en sí que llevaría esta nueva generación de nintendo switch efectivamente nintendo switch tiene muchísimos problemas la actual de consumo porque el excesivo consumo puede hacer que se abombe debido a la carcasa de plástico la cual tenemos que comentar después lo que había el rumor también ese te guardas de silicio semana recuerdo que un alto rendimiento pues la nintendo switch como dice info a día de hoy no está preparada para hacer frente a lo que nos viene encima a los que habréis visto el insider xbox porque al principio se ve un tráiler en el cual ya tema de las luces es impresionante es algo absolutamente que ni mi pc de tiraría entonces pues nintendo tiene que estar a la altura básicamente y la gente dirá no compite nintendo con xbox si compiten está en la misma industria bueno chicos aparte de eso que ha comentado y aparte de la tecnología rtna tenemos que si hacer una consola de amd tendríamos que los ports serían mucho más fáciles de hacer los portes las otras consolas y de pc sería más fáciles de hacer a nintendo switch ya que trabajarían sobre la misma arquitectura en este caso tendríamos un shock un chip perdonad tendríamos un chip de 7 nanómetros bajo un shock de exynos y seguramente lo que comentan aquí un panel full hd para la pantalla es decir en 1080p eso es la noticia del año pasado que lo han recuperado como decimos este año que ocurre que recientemente como sabréis nvidia ha encargado chips de 5 nanómetros a tsmc una empresa encargada de realizar de fabricar superconductores y esto es posible que tengamos un escenario que es el siguiente amd y nvidia estarían compitiendo por cuál haría la sucesora de nintendo tenemos que nvidia tiene un problema actualmente con nintendo nintendo está digámoslo así un poco enfadada por los los problemas de vulnerabilidades en el hardware ya sabéis que la nintendo switch es que la de hable por sobre todo el tema del hardware vale el sistema operativo es bastante seguro lo que tenemos es que el el hardware ha fallado el tegra x1 tiene una vulnerabilidad que no se puede solventar de alguna forma por decirlo de alguna forma chavales qué ocurre con el con la nueva nintendo switch la nintendo switch light y la nintendo switch del 2019 ya sabéis que está mejorada con un chip de 16 nanómetros en vez de 20 y está mejorado en principio esa parte pero ha ocurrido algo y es que recientemente también se han podido hackear hay un equipo de hackers que han hackeado ya la nintendo switch light por otros medios diferentes a la nintendo switch normal vale todavía no la han sacado al público pero ya la han sacado se le han sacado la han sacado pero es una versión de pago hay que hay que puntualizar una versión de pago semana recuerdo y es una versión que aún está en desarrollo es decir que puede ser peligroso si se lo sentó listar vale el problema es ese que nintendo con envidia ahora con el tegra vale con el chip tegra tiene un problema y es ese que ocurre que recientemente en enero salió un rumor que es el siguiente nvidia estaría trabajando en una switch pro para solventar esos problemas con un nuevo chip basado en volta en vez de integra x1 el nuevo chip estaría basado en volta que soluciona los problemas que tiene el tegra x1 de vulnerabilidades en el hardware y además mejoraría bastante el rendimiento además de consumo energético evidentemente pero sobre todo esto lo harían para afianzar su alianza con nintendo y demostrarle a nintendo que el hardware que hacen ellos puede sostener el hardware futuro puede tener más seguridad y demostrar a nintendo que haciendo un nuevo hardware una pro denominemos la así pueden encargarse de una switch 2 y por eso habrían encargado ya en realizar la fabricación de los chips de 5 nanómetros esto es más reciente que la nintendo switch vamos la noticia de md del año pasado vale y nosotros nos tiramos a que envidia estaría haciendo eso para afianzar su alianza con nintendo si lo que dice info tiramos por envidia pero yo creo que es tan es tan fácil porque lo comentamos ayer que básicamente daros cuenta que si amd pasa a hacer la sucesora vale imaginemos que eso a mí de gana y hacer la sucesora nuestros juegos de actuales de nintendo switch no podrían ser ejecutados en la segunda esa nintendo switch 2 no pueden ser ejecutados hablábamos de que bueno que no pasa nada que todos los juegos que hayas que registros en tu cuenta de e-shop pero podrías descargar sí pero sé que a día de hoy por muchas ventas que tienen animal que siguen digital sigue habiendo un nicho de gente a la cual le gusta tener los juegos en un físico de su cajita entonces yo creo vale que van a tirar por envidia por el hecho de que fundamentalmente por eso que no pueden cambiar la arquitectura cuando ya han sacado una es como si yo que sé sabes cogen y en la 3ds o en la dsi te cambian la arquitectura y no podías ejecutar juegos de ds y podías ejecutarlos de hecho si básicamente lo que apostamos aquí aunque nintendo ya sabes con las suites cambió totalmente el sistema y no es retrocompatible con ninguna consola vale lo que lo que apostamos desde nintel leaks es que la sucesora de suites va a ser compatible con los cartuchos de primera generación vale eso le abre más mercado a la consola porque de hecho ya sabéis que las nuevas generaciones de xbox son compatibles con todas las consolas anteriores y playstation 5 va a ser compatible con playstation 4 al menos con 100 juegos de lanzamiento luego le irán ampliando habrá que ver si en el futuro añaden otras consolas como play 3 play 2 play 1 lo cual está difícil pero a ver qué hace playstation con la retrocompatibilidad nosotros apostamos porque nintendo switch 2 será retrocompatible con la primera a ver si play lo mantiene porque yo recuerdo lo que pasó con la primera edición de playstation 3 efectivamente retrocompatibilidad los cojones después las siguientes versiones sí efectivamente eso es y luego tenemos otros temas que comentar vale luego aparte del chip pasado en volta y todo esto que ya hemos dicho que nosotros apostamos porque envidia va a darlo todo que esto es muy bueno para los consumidores de nintendo para nosotros es bueno que amd y envidia estén luchando de forma en secreto en ganarse la confianza de nintendo porque los usuarios ganan que saquen una consola mucho más mejorada una sucesora de nintendo es mejorada nos viene a nosotros muy bien como a nintendo también vale chavales esto nada más que es competencia y la competencia es buena como siempre decimos mientras se hagan competencia sana mientras no se hagan boicots de por medio pues yo creo que sí efectivamente no como algunos quiero decir que estamos a favor de los monopolios dale tu voz por culo esto es mejor que nada ayudarse de hostias claro la competencia siempre dentro de un marco está es bueno chavales y bueno para los consumidores sobre todo bueno luego tenemos que pasar al tema de que nintendo ha compartido cómo le afecta el coronavirus en estas fechas y en el desarrollo de títulos en relación a la producción de nintendo switch han comentado que sobre todo el problema lo tienen a la hora de adquirir piezas para la consola vale la cadena de montaje sigue su curso pero el problema lo tienen a la hora de adquirir piezas como las pantallas los chips que monta el procesador y demás y luego en el desarrollo de juegos cómo afecta ivy comentanos básicamente el desarrollo de juegos afecta como cualquier título de hecho creo que xbox también dijo que había títulos que estaban retrasando debido a que daros cuenta que los desarrolladores están trabajando desde su casa y evidentemente no es lo mismo trabajar desde su casa que sí que tenemos discos skype pero no es lo mismo no es lo mismo sobre todo en un desarrollo de juego que es código de programación el hecho de tener que estar pendientes de el contenido que sube otra persona pues pongamos un ejemplo vale que por alguna razón nintendo trabaja con github pongamos ese ejemplo al está trabajando con github cosa que no es así entonces pues es un problema al final porque es un técnico de programación este es el tuyo ahora hay que mezclarlo no es lo mismo al final de que trabajar sobre su propia base de datos vale efectivamente bueno además que seguramente en las oficinas tengan equipos de desarrollo mucho mejores que los que puedas tener en tu casa obviamente 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 pero hay una cosa que dice que la 3 y antes que es que dice aquí que es en particular se espera que el impacto en occidente y en otras compañías afiliadas involucradas en el desarrollo será aún más difícil tener un buen trato con ellos y predecir lo que podría pasar yo creo que esto es un ya lo dije hace un rato creo que es humo por el hecho de que nintendo tiene un problema y el problema que tiene nintendo es donde tiene la sede que es en japón y como todos sabemos es súper 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 nazi con las leyes de hecho no sé si viene encerrado el mercado lo dudo si mintando puede estar produciendo nintendo switch porque vienen de china y más bien de china si se viene de china y lo dudo mucho que lo tengan que tengan cerrado el mercado pero se podría llegar a dar el caso si ve que todo esto va peor como dice la noticia no y el problema es que poder eeuu puedes comprar algo en eeuu a día de hoy sin ningún tipo de problema sabes o sea yo hace un par de días compré el recambio de esta silla vale porque sabes que se me rompió y en un día estuvo aquí o sea lo pedí y me llegó el día siguiente como si no hubiera ningún tipo de pandemia ni nada pero te digo yo que si está estar a cambio lo pido en japón por los cojones me llega mañana si yo yo pedí una cosa que venía desde venía desde china y me tardó como tres semanas en llegarme porque tiene unos protocolos que son más exigentes sobre todo porque obviamente que el virus haya nacido en china pues hace que lo que sean más estrictos y bueno chavales para terminar tenemos que minecraft dungeons fue considerado para hacerse en 3ds de forma original y esto estaría inspirado en celda mal en esto lo ha compartido el director del juego mans olson para el medio use gamer y básicamente ese resulte se inspiró en the legend of celda y también en dark souls para hacerlo ya yo he jugado ya el título yo de hecho tengo unas ganas de compro la edición especial para el día 28 le voy a dar de una manera en pc lo están jugando ya la beta y la verdad es que no me había parado a pensar pero es cierto que el tema de mazmorras tiene mucha inspiración en en celda y en dark souls también y sabes en la creación de mazmorras es muy curioso porque los que habéis o los dark souls os acordáis de aquel lugar infernal de las putas cornisas donde no te parabas de caer básicamente pues hay una zona del mapa de minecraft que es así literalmente hay el equipo unas cositas y si te mueves mal te vas a tomar por el culo además de eso vale el título obviamente está inspirado en diablo creo que eso es algo que no nos sorprende absolutamente a nadie que se lo diga el título vale que yo he jugado la beta no es yo quiero decir una cosa si os gusta minecraft y os vais a comprar el título porque sea minecraft no lo compréis no os va a gustar si te gusta diablo sí si no no básicamente sí pero no es para todo el mundo la verdad es que bueno y si tiene buena pinta sale el 26 de mayo recordar que sale el mes que viene digo el mes que viene este mes ya no sé ni en el mes en el que vivo tío sale este mes el 20 26 y estaría disponible pues en nintendo switch otras plataformas también no está y tendría sentido el que se le da por una consola táctil porque al final ya os digo te pasas el 90 por ciento del tiempo pues clicando con el ratón sabes es diablo papapapa y de hecho con después de la desantecia dije coño un juego de diablo en planta no el diablo que tenemos no que salió diablo exclusivo debe de eso como es más estaría bastante curioso de ver un diablo pero con mario bowser link celda pitt y lucario charida sería un mundo misterioso un misterioso pero como diablo básicamente sería muy curioso de ver y muy interesante antes de terminar queremos avisar vale de que se está filtrando el xenovel clonicles el definición hay gente que ya tiene el juego es cuestión de tiempo que la rom está en internet para descargar y diréis el juego ya ha salido parece ser que hay cosas inéditas y cosas que no han salido si el future connected se llama el future connected son cosas que son nuevas eso es un dlc semana no recuerdo son cosas son cosas nuevas también es verdad que me habían dicho que conectaba el xenovel es uno con el 2 eso es eso es lo que están filtrando sobre todo así que os recomendamos que tengáis cuidado que silencien las redes sociales la palabra de xenoblade o cualquier cosa y tengáis mucho cuidado con eso vale chavales porque se está filtrando y ya está ya sabéis que el título sale el día 29 quedan tres semanas todavía para que salga y ya se están filtrando cosas que nintendo ya no entiende ya estará metiendo mano con sus ninjas a ver quién lo está filtrando esto está saliendo en 4chan sobre todo vale así que nada tener cuidado chavales y preparan chubasqueros que vienen tormentas y sobre todo este año por parte de nintendo van a venir bastante serlo visuales y como avisé yo desde hace cuánto un punto llevaré avisando ya dos meses puede ser un intento este año segundo pensar que este año mi cerebro de igual ir con esas expectativas de chaco voy a recomendar de responder un comentario justo en el canal de youtube diciendo pensar que hasta septiembre no va a ver y no no va a hacer a mario direct nintendo direct mini no en general en principio no lo haría un nintendo direct general chavales hasta septiembre que realmente este año no va a ver el juego 8 y cuando va a hacer juego 8 más pero super mario odyssey celebro de wild 2 metro el prime va a ver otras cosas seguramente que va como dijimos creo que ya lo dijimos en tu día va a beber mucho nintendo de indies de third parties y de empresas que ya hayan sacado títulos para ponerlos en digital si lo dejamos el otro día en principio nintendo estaría trabajando para llevar para sacar este año juegos que ya tienen hechos tipo metric prime play princess cosas que tengan hechas ya sobre todo bueno ya sabéis que lo de mario seguramente llegará a finales de año la super mario 64 galaxy sunshine eso seguramente llega a finales de año chavales pero un juego todo parece ser que no va a ver a lo mejor tenemos una sorpresa y sí que lo hay yo me gustaría que fuese el celda la verdad pero pero a lo mejor no y es difícil sabes a mí me gustaría que fuese celda ahora que ver chavales habrá que ver cómo cómo vamos ya sabéis esto viene sobre todo por el coronavirus chavales ojalá que esta situación no se dé no se hubiese dado pero se ha dado es lo que nos toca vivir y es lo que hay nintendo tiene que trabajar con lo que tiene actualmente ya ha acabado y lo que no puede sacar para este año pues lo están retrasando de hecho nintendo la reunión confirmaron que han tenido que retrasar títulos vale en la reunión de accionistas confirmaron que han tenido que retrasar títulos que tenían pensado sacar este año así que ya veremos seguramente el año que viene si todo va bien nos juntemos con un montón de titulados quién sabe no penséis que esto no es exclusivo de nintendo todas las empresas y todas las empresas esto no es exclusivo de nintendo evidentemente lo que pasa que nosotros nos enfocamos en nintendo porque somos un canal que habla de nintendo pero todas las empresas están sufriendo retrasos por el virus de hecho lo comenté en el podcast y lo puedo comentar aquí no yo digo 2021 va a ser un buen año para los videojuegos y es debido a esta situación yo digo ojalá ni fuera así pero va a ser así por el hecho de que muchos de los títulos que se van a retrasar se van a ver amontonados en 2021 y no sólo eso sino que las ventas de videoconsolas de videojuegos de la industria de los videojuegos se han aumentado muchísimo porque la gente está en casa cuando a videojuegos haciendo se paga el xbox game passive juega videojuegos se compran títulos en el shop se compra videojuegos si tienen pc en steam para pasar y seguir títulos que ha abandonado y entonces están habiendo tarde se está generando muchísimo dinero entonces el año que viene nos vamos a contar con lo siguiente muchísimo dinero de que estamos generando por que la gente está en casa y muchísimos títulos retrasados es decir que 2021 por desgracia pinta bien debido a lo que ocurre actualmente como dijo phil spencer ojalá no esta situación no probó no provocará eso que hubiera sido por los méritos de la industria pero es lo que hay como dice info no podemos a chas que los dedos y que cambia la situación y se haga hacer el nombre de igual ojalá poder llegar los dedos y que salga a hacer el nombre de igual yo estaba chasqueando y yo venga va sabes dame el celda pero va a ser que vamos a tener que aguantarnos a ver qué ocurre chavales vale seguramente nintendo esté centrando todos sus esfuerzos para poder sacar algo tocho este año pero pinta difícil ojalá que saquen algo tocho como siempre decimos bueno nada más chavales simplemente eso lo hemos querido hacer así para dar nuestra opinión sobre todo esta situación vale en vez de con guión y demás que salga espontáneo y esto es lo que hay chavales muchas gracias por acompañarnos dejad vuestro gran laicazo suscribirse no lo estáis la campanita y demás y nos vemos este fin de semana el domingo a las 9 de la tarde hora española 21 00 ct central europea el european time tenemos un nuevo directo de liquers domingos por si queréis pasaros a charlar con nosotros en directo chavales como siempre solucionaremos todas vuestras dudas sobre esto en el streaming porque es mejor solucionar una streaming cara a cara que ponernos a charlar aquí y tal lo preferimos los domingos eso es y tener en cuenta vuestra opinión también nos vemos chicos adiós hasta aquí el vídeo de hoy esperamos que sigáis compartiendo nuestra gran pasión por nintendo nos vemos en el siguiente vídeo oye bro ya que estás no pues te me dejas y tu like tu comentario y suscribete güey suscribete ya que quieres que sea de interligar chadol todo 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 todo